y muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy estamos acompañados por nuestro amigo y compañero chau chalero muy buenas compañero hola muy buenas gracias por venir a tu canal ya sabes que siempre estás invitado y te espero con los brazos abiertos porque la verdad es que me ayuda bastante así que agradecértelo públicamente pero está siempre está bien vamos a hacer la continuación del botania que lo dejamos aparcado por ahí deciros que me he hecho la bolsa de flores vale la bolsa de flores es simplemente una bolsa que te permite lo que es ir metiendo las flores y saber las que te faltan y todas las que hay vamos a ver el crafteo porque es muy sencillo es con lana vale se hace con lana y cualquier tipo de pétalo da igual el color vale y nos daría la bolsa de flores vale teniendo la bolsa de flores que la estoy mostrando ahora mismo pues nos aparecen aquí todas las flores que tenemos lo primero que tenemos que hacer chau chalero es conseguir maná verdad exacto el maná es lo más importante aquí en el botania el maná es el pan de cada día del botania vamos a ver si lo conseguimos para poder hacer nuestro altar único ese es el objetivo del capítulo de hoy hacer nuestro altar vale y bueno pues vamos manos a la obra te dice yo he leído por ahí en las los trasfondos de la red que hagas flor flor día para hacer el para llenar las pilas de maná pero esta flor no vale para nada no compañero y para poco para empezar sí que te sirve porque no puedes hacer ninguna otra o también la de noche vale no genera nada de maná lo justito genera muy muy poquito y entonces pues lo que tenemos que hacer es hacer la flor como se llamaba la endo flame tenemos que hacer la endo llama la endo llama se hace en la botica de pétalos y necesitamos dos pétalos místicos marrones uno rojo uno gris claro y maná poder vale el maná poder se hace con pólvora metida en en la pila de maná yo no sé si si con lo que tenemos de maná abajo saldría humana poder yo creo que si poniendo una cuenta vamos a probar un momento vale pues aquí he plantado unas flor días lo que pasa es que estas flores duran tres días minecraft o sea los tres días desaparecen y las plantas y si veis que desaparecen ya sabéis porque es lo que hay que hacer es darle botón derecho con la varita y darle botón derecho al esparcidor vale para que se junte la flor con el esparcidor y luego poner la pila vale la pila de maná la pila de maná se hace con con piedra viviente es muy sencillo el crafteo y el esparcidor de maná se hace con oro una pluma si no recuerdo mal y madera viviente creo que era así bueno luego lo vemos vale he plantado y las flores y las flores van dando maná aquí vale esto es lo primero que tendríamos que hacer una vez tengamos esto con el polvo que nos ha dado chauchalero muy amablemente ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí está ahí está vale ahí lo estamos generando aunque hay muy poquito de maná estamos haciendo pues bastante bastante maná poder que es lo que necesitamos para hacer nuestro altar único un diamante una perla de ender lo que mejor os venga yo no tengo perlas creo pero diamantes sí así que lo hecho con diamantes daría lo mismo entonces esto es lo que tendríamos que hacer vale para para obtener el polvo este maná el maná poder vale vamos a subir chauchalero y hacemos ya el crafteo de la de la flor llama esta o como se llame la la endoflame a mí me sale endoflame y yo lo tengo en español endoyama vale pues hemos dicho dos pétalos místicos marrones uno rojo uno gris claro y el maná poder vale convertimos en pétalos todas estas plantujas vale ahí lo tendríamos y empezamos a tirar en la botica de pétalos una gris una roja dos marrones y un maná poder nos faltan las famosas semillas que creo que las tengo por aquí aquí están y ya tendríamos nuestra endoyama vale bueno yo haré más pero ya las haré fuera de cámara vale de momento para verlo con una y no alargarnos demasiado esta flor día las quitaremos ya no chauchalero si pues que ya teniendo las endoyamas vale ya están de sobra de dorno entonces metemos la endoyama tal que por aquí por ejemplo y necesitamos para que esto funcione bien un soltador para meterle carbón y un timer un timer no para para prácticamente automatizarlo para no estarte pasando todo el tiempo soltándole soltándole que te queme exacto vale porque esta planta funciona quemando objetos que se puedan quemar o sea madera entonces lo pondríamos vale ya lo has hecho tú perfecto pondríamos el soltador aquí delante verdad o arriba o por debajo creo ahí está ahora vale que mire hacia abajo perfecto esto importante que mire hacia abajo y ahora tendríamos que poner el timer ahora sí vamos a ponerlo más tiempo 22 a 22 segundos a 32 vale con la varita hay que dar en esta aquí y aquí vale ya está seleccionado habéis visto que hay un rayo el esparcidor de mana obtiene el mana y lo echa a esto vale entonces repasamos tenemos que hacer un soltador que ya sabéis cómo hacerlo el timer que tiene un poco más de complicación pero bueno en el ley lo veis vale vamos a enseñarlo vale tenéis que hacer todas estas piezas pero estas piezas sólo se hacen con circuit plate vale el circuit plate se hace con piedra en el smelting no tiene mayor complicación y hacéis esto que la antorcha de redstone esté mirando al soltador vale y luego marcáis aquí el tiempo y yo he puesto 42 segundos que a lo mejor es demasiado no sé bueno depende de la cantidad de bloques que tengas en un tiempo determinado por ejemplo si pusiera el todo se consuma más rápido el carbón vale pues bueno de momento con eso de momento va bien porque vi que se apagó la planta y a poco rato y he solto el carbón al principio así estaría ya generando la pila de mana pues mana ahora a ver cuánto tarda en generarnos voy a hacer más vale pues tengo cuatro más estas me imagino que habrá que colocarlas igual que la flor día no sin sin que se toque en el lado de la no estas son diferentes estas donde las pongas ya te van bien porque si estas actúan con él con las cosas que se queman a vale vale o sea no no hay que ponerlas en las esquinas sino que se podría poner en el lado la flor día hay que ponerlas siempre en la esquina si no no funciona exacto pero estas van ya montones y las pones y ya van funcionando todas vale esta está esta está recordar que siempre hay que usar la varita para unirlas con el esparcidor de maná cuando nos sale esa línea es que está funcionando mientras tanto vamos a mientras que esto se llena vamos a ver cómo se crafteaba el esparcidor de maná que es muy fácil ah no era una pluma era un pétalo no sé por qué he dicho pluma tres de madera viviente arriba tres abajo un lingote de oro y cualquier pétalo de cualquier color vale lo tenéis aquí y así haríamos el esparcidor vale y la pila solamente es con piedra viviente y se haría así vamos a probar creo que sí ahí está ahí está vale pues con eso que teníamos de maná que era mínimo he perdido la varita que no sé que está medio tonta la varita pues ya tenemos el diamante vale es un diamante de maná vale simplemente tirándolo encima de la pila de maná pues se haría el diamante de maná y ahora con el lésica botania vamos a ver cómo hacer el altar único que es muy fácil simplemente con piedra viviente y o el diamante de maná o una perla de maná que es con la perla de ender vamos a ver si tengo por aquí piedra bueno tengo aquí y se haría de la siguiente manera que es muy sencillo esto lo podríamos hacer aquí y nuestro diamante lo pondríamos aquí y ya tendríamos nuestro altar runico ahí está vale con este altar tirándole ciertos ítems nos daría unas ciertas runas para craftear un montonazo más de cosas pero eso lo miraremos en el siguiente episodio y espero no tardar mucho en subirlo así que creo que por hoy es suficiente muchísimas gracias chauchalero por tu ayuda y nada chicos deciros que ya sabéis suscribiros al canal si no estáis suscritos darle like comentarme lo que queráis si tenéis alguna idea sobre el botania así que nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego